Música Bueno, lo que yo tengo de información es, yo estoy representando a Gorky, que es el que vive en la Villa Olímpica ¿Cómo se llama él? Gorky Ok Resulta que, según lo que yo he investigado y las informaciones que tengo, es que él estaba en su casa de un día Eso es, y que dos jóvenes llegaron corriendo y me dieron a la casa, entonces ahí fueron arrestados todos Pero para usted como abogado, ¿qué proceder en lo adelante? ¿El proceso fue legal de la prensa mía? Bueno, en cuanto al mío, o sea, el que yo represento, de acuerdo a los datos que yo tengo, es ilegal ¿Es ilegal? Es ilegal porque, como él estaba en su casa, entonces yo creo que había que usar los medios que establecen el debido proceso Como es el atallanamiento, una llamada para cubrir perímetros, una serie de cosas que la policía sabe cómo ¿Qué procede entonces en lo adelante, abogado? Porque la policía lo acusa de haberle ocupado también varias armas de fuego ilegales Bueno, en ese punto, en ese punto no se decide porque, por lo menos al mío no le han ocupado ¿Él no conocía a estos dos jóvenes? Sí, sí, se conocen Pero, el hecho de que yo conozco a una persona, no me puede vincular Es decir, si llegan a mi casa, entonces, yo no sé por qué vienen, ¿verdad? Entonces, no tienen que ligarme con la situación que hayan hecho ¿Qué le ha manifestado el joven a usted? ¿Tú ha podido hablar con él? No, porque yo no me llevo de lo que me digan, yo me llevo de la investigación que yo hago A uno de los supuestos jóvenes que le estaban dando persecución, que ni siquiera se ha dicho cuál ha sido el ilícito penal que han cometido O sea, el hecho de un supuesto perfil sospechoso, habría que ver de qué entendía la policía, por qué le estaban dando persecución Nosotros entendemos que ese tipo de mala práctica por parte de la Policía Nacional debe detenerse El jefe de la Policía Nacional debe tomar en cuenta la situación Porque realmente entendemos que si esas personas no estaban cometiendo ningún tipo de atraco Ningún tipo de atropello, que vaya en contra de la ley O sea, cuál es la necesidad de darle persecución a esas personas E incluso, al momento del apresamiento de ambos, a ellos no le ocuparon armas de fuego encima O sea, que habría que ver cuál sería la imputación de manera objetiva Que el Ministerio Público le estaría dando en este proceso de manera particular A parte de las armas de fuego, también dicen que hirieron a un policía Bueno, habría que ver quién hirió a quién Porque si no tienen armas de fuego encima, entonces con qué le dieron el disparo Por lo menos nuestros representados, en este caso que uno de ellos Como el nombre suyo ¿El expediente no tiene antecedentes? Esta parte es una parte que no tenemos conocimiento Porque vamos a retirar el expediente Somos abogados de otra jurisdicción Por lo que inmediatamente tengamos ya el proceso a mano Le podemos dar ese tipo de información Pero independientemente de cualquier tipo de ilícito penal Que haya o no haya Si no hay una sentencia firme y definitiva No se puede hablar de reincidencia Su nombre, licenciado Como el caso del expediente Juan Carlos lo va a esperar No pregunto Gracias por ver el video 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 Gracias.